¿Ya sabes cómo realizar consultas en la nueva banca móvil de Banco ProMérica? Ingresa a tu banca móvil. Asegúrate que la imagen de seguridad haya sido la que configuraste previamente. Selecciona tu mecanismo biométrico de ingreso con huella o reconocimiento facial. En el carrusel principal, elige el producto que deseas consultar. Presiona la flecha Últimos movimientos para ver las tres últimas operaciones que has realizado. Para visualizar todos tus movimientos, presiona Ver más movimientos y podrás ver tus movimientos de los últimos seis meses. Encontrarás el ícono de una lupa. Al presionarlo, puedes solo buscar movimientos por moneda y puedes también consultar transferencias a CH. Si deseas enviar tus estados de cuenta, presiona el ícono con las iniciales EC que aparecen en la parte superior. Si el producto es una tarjeta de crédito, selecciona el corte que deseas enviar y elige el destinatario. Recuerda que puedes enviarlo por SMS, e-mail o ambos. Aparecerá el mensaje de envío exitoso. Finalizar presionando Aceptar. Si deseas ver el comprobante de una transacción, haz Swipe de derecha a izquierda y presiona Ver detalle. En el comprobante podrás ver todos los datos de la transacción efectuada. Luego presiona Finalizar. ¡Y listo! Disfruta la nueva banca móvil.